Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir contabilizaron que en el 2020 hubo 71 femicidios, 8 más que en el 2019, que fue de 69. Esto nos demuestra el grado de aumento de los femicidios, como a pesar de que ha sido un año con muchas tragedias, y esta tragedia que es una tragedia invisible como es la pandemia del femicidio, pero sí también hemos estado ante esta pandemia del COVID que nos ha mandado a las mujeres a reguardarnos a la casa para protegernos de la salud, pero lamentablemente no se ha podido proteger del agresor. Las mujeres han pasado con vivir con el violador, el agresor, Managua, que Managua realmente cerró con el último femicidio que fue en Tipitapa, y lamentablemente ya tenemos la primera del mes de enero, que también ha sido en Managua. Esto nos da una pista, pues, de que como la violencia está aumentando, y que Managua, por ser la capital, es decir, donde están todos los medios, todos los medios de, como la policía cercana en cada distrito, y es donde más está esta violencia, este grado de femicidio donde va en aumento. Datos revelan que unos 115 niños y adolescentes han quedado en la orfandada. Donde las abuelas tienen que asumir, ese gran, cada mujer, la menos que tuvo, fueron cuatro niños, cinco niños huérfanos, y este es una gran tragedia para cada familia, porque estas tienen que asumir y cumplir con la responsabilidad en que le queda a su abuela, que ya es una persona de la tercera edad. Estos niños quedan bajo, siempre bajo la familia materna, pero también quedan destrozados sus vidas, donde les han quitado a sus ser más queridos. Noticias 12, Darlene Tellez.